103.3 La radio diferente ¿Cómo te sientes? ¿Es una distinción a tu persona? ¿El que tus compañeros te hayan considerado para quedar al frente del colegio? Sí, cómo no, yo estoy muy contento por esa designación que me hacen mis compañeros y pues más que nada ya tenemos muchos años en nuestro colegio hemos trabajado mucho, pero con esa distinción no era yo no había estado yo al frente del colegio Hemos participado y es un honor Es un honor, es un compromiso también Y un compromiso y una gran responsabilidad Sí, sobre todo por, digo, todos los colegios, todas las asociaciones son importantes pero este de la ingeniería, de la arquitectura, como que tiene una especial atención acabas de mencionar algo muy importante el plan de desarrollo municipal que es importantísimo actualizarlo Así es Sí, es muy importante y te digo, o sea, la cuestión de que que se ha ido rezagando y en la cuenta pública no ingresa, es un recurso Ahorita, el año pasado había como 54 mil predios que no están incorporados a la cuenta catastral Aquí el ingeniero Garzate, él fue el director de catastro y tiene conocimiento de ello, pero con esto sería un boom muy fuerte para el apoyo financiero del ayuntamiento Sí Con esto tendría una capacidad financiera que ahorita no la tiene ¿Cuántos conforman el colegio? ¿Cuántos están integrados? Mira, pues somos presidente, secretario, tesorero y somos vocales, ¿no? Y somos eso lo que conforman la mesa directiva Nuestro colegio, somos 18 personas que son las que conforman Sí Miembros de nuestro colegio Esta delegación Ajá, dirección de Iguala Pero ahorita pues estamos invitando a los demás compañeros que están fuera de los colegios Pues se incorporan con nosotros porque tenemos muchos planes de trabajo y de superación personal Y hay cursos, hay certificaciones, hay muchas cosas que queremos hacerlo para que podamos mejorar día con día De acuerdo, de acuerdo contigo Así es, Julio, gracias por la invitación y gracias a nuestra gente que nos está escuchando a través de tu medio Es cierto lo que dice el ingeniero Gamero Es una delegación del Colegio de Ingenieros que pertenece al Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Guerrero de la Ciudad de Siguatanejo Bien lo dice nuestro presidente Bien lo dice nuestro presidente Que somos una delegación que queremos trabajar para el beneficio del municipio Queremos que los jóvenes que van saliendo de las universidades Ya sean ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros industriales Se acerquen con nosotros, entren a nuestro colegio, a nuestra delegación Para que juntos sigamos trabajando por el bien de nuestro municipio Hay muchos jóvenes que andan por ahí en la calle que no están en un colegio Y nosotros tratamos de que ya el municipio tenga ingenieros certificados Claro, y a propósito que se requiere para ingresar al colegio A propósito de que menciones a jóvenes profesionistas Que se requiere es tener su cédula profesional y su título profesional Es lo único que se requiere para poder entrar al colegio Eso si es fundamental, verdad Es muy fundamental, es lo primero Ya una vez que tengan sus documentos pueden ingresar Y tienen que tener una experiencia para poder ser director responsable de obra Mínimo de dos años Hacer cursos para ser director responsable de obra Y conforme va pasando el tiempo pues van haciendo certificados Y aquí en Iguala y bien lo dijo nuestro presidente En toda la República Mexicana debería haber director responsable de obra Porque pues las calidades de obra que se hacen en el municipio Pues no son tan buenas que digamos ¿Por qué? Porque falta un director dentro de esa obra Para que esto funcione muy bien Sí, sí, sí Por eso vemos pues que a través de los años, verdad Y luego pues no recordamos pues quien hizo algo Y ya se está, ya se despostilló la calle, la banqueta, en fin Y bien lo dices tú, ese tipo de obras Pues debe ser supervisada por un director responsable de obras Por alguien que sepa de la materia Este vamos, nosotros como ingenieros civiles Podemos ser directores en construcción, en sanitario En este, perdón, hidráulica Este, mecánica de suelos Este, estructuras Entonces todo ese tipo de cosas Este, si estamos certificados en esas áreas Podemos, este, determinar algo dentro del municipio Y ayudarle al municipio No con eso tenemos un sueldo ni nada Al contrario, es ayudar al municipio ¿Cómo está preparado todo lo relativo a la toma de protesta El día de mañana, amigo? Pues bueno, buenos días a todos A tu, a tu, a tu auditorio La verdad es, es un evento Pues en el que nos vamos a vestir de, de lujo Con la toma de protesta del ingeniero Gamero Y la nueva mesa directiva En donde, pues Tal vez se oiga repetitivo, ¿no? Pero es, es un compromiso Es un, es un Es una cuestión en donde Pues vamos a dar Como siempre hemos dado lo mejor de nuestro colegio Para bien de la sociedad Entonces, este Pues entra un nuevo grupo Con nuevos bríos Para sacar, este, este Este encomienda de nuestro colegio Perfecto Que desde Ya tenemos aproximadamente Siete años Siete, ocho años De estar Este, aquí en el En el, este En el municipio Sí Y pues hemos crecido Pues A, a buen, a buen ritmo ¿Siete años tiene ya la delegación? Sí Ya tenemos siete, ocho años Mira, pensé que tenía hasta menos tiempo Pero no ya No, no ya Ya tenemos Y a través de De todos estos años Este Hemos estado Este De la mano Con las autoridades Sí, claro ¿Quién sale, Dani, de la presidencia? Eh El El arquitecto, este Gerardo Gabriel Ramírez Delgado Ah, sí, sí, sí Sí, sí Otro buen amigo también Sí Y En este Entra Entra el ingeniero gamero Bueno, pues enhorabuena Para todos ustedes, ¿no? Ya lo habíamos dicho Una gran responsabilidad, ¿no? Para Estar al frente de este colegio, ¿no? Sí, pues este Y estamos a la orden, ¿no? Como bien lo dijeron nuestros compañeros Este Los ingenieros Estamos a la orden Cualquier duda Cualquier Cosa Créanme Que no es porque estemos O esté yo aquí En este En este lado, ¿no? Pero Hay gente Mucho, muy capacitada En nuestro colegio Estamos al servicio De De Quien lo desee Así es Así es Muchas gracias, Dani ¿Qué? ¿Qué?